Muy buenas tardes damas y caballeros, gracias por acompañarnos en su programa Tu Opina CDN. El interactivo de las tardes, el desahogo, ya esto se ha bautizado como el desahogo del pueblo dominicano. Este escenario, ¿verdad? Esta tribuna, tribuna del pueblo dominicano, que la ha acogido como suya, como un patrimonio comunicacional, el pueblo dominicano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo Donald Trump dice Ana? Tenemos a los senadores del PLD, señores, están defendiendo a capa y espada el reajuste aplicado a su salario. Oiga bien, de 250 mil, ahora son 320 mil cañas. Oiga bien, oiga bien, hay los médicos, hay los policías. Sin embargo, la Cámara de Diputados todavía no indexa los salarios de sus legisladores, lo que provoca disgustos entre los congresistas. ¿Eh? Más adelante vamos a hablar de eso. Pero, así, abuelo de pájaro, de 250, que es mucho, que es demasiado, que es una exageración. ¿Eh? 320 ahora. 809-683-8785, esa es nuestra línea de comunicación. La trivia, vamos a poner la trivia. Vamos a ponerla en pantalla, mi jefe, mi señor director. Ahí está. ¿Qué opina, amigo, amiga televidente? Este reajuste, yo no le voy a decir si es bueno, si es abusivo, eso lo dirá usted, si usted lo cree apropiado, si es pobre infelice, padre de familia de los senadores. Usted dirá, usted dirá. Pero, 250 mil, eso, y eso que no estamos contando los beneficios marginales. ¿Qué son los beneficios marginales? Eh, eh, todo ese dinero, por vía indirecta o como sea, que se llevan a su cuenta bancaria, al margen, o sea, parte de estos 320 mil pesos, señores, eh, que están ganando a partir de ahora los... Y por ahí viene lo de los diputados, que todavía no se ha dado. ¿Eh? ¿Qué cofrecito, qué barrilito? Que... y hay cosas que dice, sí, 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 que la gente dice... Ay, Dios mío, ay, lo seguro, las cosas... Bueno, ¿qué es esto? Saludos. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buena. ¿Quién nos habla? Modesto Santana. Adelante, ¿qué opina? De 250 mil hay de un golpe, 320 mil. Eh, Modesto Santana. Modesto Santana. Baja el volumen, Modesto, que ya tres veces te hemos oído decir el nombre, porque hay un eco, tienen que bajar el volumen, y él me oye tres veces, y por eso lo responde otra vez y otra vez, tienen que bajar el volumen cuando salga al aire su llamada. Saludos, saludos. Buenas tardes, Vitorino. Adelante. Es Juan de Sabana Perdida. Adelante. Vitorino, antes de dar la opinión, yo quiero decirle a alguien, que usted me excusa. Sí. Vitorino, Danilo Medina dijo el año pasado, antes de las elecciones, que con 10 mil pesos no vivía una familia pobre. Vitorino, yo conozco cantidades de pensionados, conozco militares, conozco gente del sector público, que ganan de 10 para abajo, pero los pensionados, el 85% público, gana 5 mil pesos, que no le dan ni para comprar su medicamento, porque hay recetas que cuestan hasta 2 mil, 3 mil pesos. Entonces, fíjense, los senadores, 250 mil, hoy se llevan un sueldo. Oye, gente que tienen todos los privilegios, Vitorino, que tienen gato en representación, que tienen cofrecitos, que tienen vehículos al año, que tienen una cojetería que comen lo que ellos quieren comer, que tienen todos los lujos y los privilegios, Vitorino. Entonces, Dios está mirando todo, lo oye todo, y aquí, aquí, hay muchas partes del mundo que están pasando muchas cosas. No, no, quédate aquí, quédate aquí. Pero mire, este país va casi rumbo a eso, porque eso es un abuso de poder, Vitorino. Sí, 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 muchas gracias, eso es así, ay, 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 vamos con más llamadas. Saludos, saludos, saludos. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Les habla Mayra de aquí de Guaymaco. Adelante, adelante, con su opinión. Yo quisiera decirle que de verdad que es un abuso increíble lo que están haciendo los senadores. Mientras otras personas viven con 5 mil pesos mensuales, Sí, señor. 10 mil pesos mensuales, otros viven con 250 mil y no le basta. Sí, y ahora 320 mil. Y ahora 320 mil. Yo tengo tres niños y vivo con 10 mil pesos mensuales. Oye, eso. Y esos senadores muchos no tienen tantos niños así. Oye, eso. Y de verdad que es un abuso. Uy, un abuso. Y de justicia, y dice la justicia, como no se ejecuta justicia, los tíos de los hombres siguen así normal. Sí, señor. De verdad que es un abuso. Eso es así como tú dices. Y no vamos a pagar eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Dios mío. Vamos a... Senadores desde el... Bueno, yo les dije que están defendiendo lo del PLD. La llamada viene ahora. La llamada viene ahora. Pero vamos a ver el conflicto que tienen los diputados con este reajuste que se hicieron los senadores del PLD. Vamos a ver la historia. El senador PLDísta Adriano Sánchez Roa explicó que con la medida se da cumplimiento a lo que dispone la ley 105-13 sobre indexación salarial. Consultado el organismo correspondiente del Estado, que es el Ministerio de Administración Pública, se acordó que nosotros íbamos a ganar el 80% de lo que gane el presidente o la presidenta del Senado. Es decir, no somos nosotros que no hemos montado suerdo. Hemos ajustado la ley. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha retenido hasta el momento la aplicación de la referida legislación. Su presidenta Lucía Medina entiende que la misma contraviene el artículo 140 de la Constitución. Los diputados y diputadas que cobraron saben que no ha habido y mientras yo esté en este año legislativo no lo habrá. Postura que ha generado quejas entre legisladores. La Cámara de Diputados todavía no se ha pronunciado al respecto de lo que la ley manda. Este no es un asunto personal, es un asunto que lo manda la ley y que tiene que hacerlo la presidenta por ley de la Cámara de Diputados. El pasado presidente no lo hizo y la presidenta actual dijo que tampoco lo va a hacer. Se viola la ley, pero a Dios que reparta suerte, ¿qué vamos a hacer? Hay quienes favorecen el alza salarial, pero que por igual abarque otros sectores públicos. Que se aplique lo que tiene que ver con la ley, pero que haya, que se tomen en cuenta todos los sectores, no solo un sector. En la situación que vive el pueblo dominicano es un abuso, es una desconsideración que los diputados se estén aumentando los salarios. Con el nuevo reajuste, senadores elevan su salario de 250 a 320 mil pesos cada mes. Rentería Montero, NCDN. Ah, que la ley, pero una ley, ¿quiénes hacen la ley aquí? Las leyes, ¿quiénes la hacen? ¿Ustedes mismos? Ah, si ahora le lavan la mano. No, que eso es la ley, la ley que hicieron ustedes. O vino Donald Trump o Hillary Clinton a redactar los fundamentos de esa ley que le indexa los salarios a ustedes. ¿Eh? ¿Por qué no le indexan los salarios? Hagan una también para los pobres, para los menores, policías, los empleados, el salario mínimo de 10 mil, miserable pesos, 7 mil, no sé cuánto, ahora a veces hubo 90 mil mínimo. 809-683-8785, saludos, saludos, ¿quién nos habla? Buenas, buenas. ¿Qué opina de esta indexación del salario de 250 mil, ahora 320 mil? Saludos, ¿quién nos habla? Buenas tardes, Johnson Loreto de Descomendadores de Espino. ¿Su opinión de esta medida de los senadores? Yo la veo muy buena de parte de los senadores para este pueblo masoquista, que le gusta olvidar con facilidad. Porque yo he dicho y mantengo que los principios, los valores que tenía el PLD yacen en una tumba fría en La Vega. ¡Ay, Dios mío! Los PLD se han olvidado de todos los principios y los valores que Juan Bó inculcó y este país tiene un congreso para el progreso. Satanás que cargue con todos los malditos que han aprobado toda esa diablura. Dios te bendiga, sin mala palabra, tú tienes toda la razón, tienes mucha razón, pero no maldigas, no maldigas, no hay que maldecir, ahí cogele el número para cuando llame, colarle la llamada, porque si, sin mala palabra, que los niños están viendo el programa, pero tiene razón en lo que dice, porque no se la quito. Saludos, buenas, buenas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Milagro Rodríguez de Santiago. Doña Milagro, de 250 mil a 320 mil los senadores, ¿qué opina usted de eso? Eso es algo horrible, horrible, para mí eso es un abuso. ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana? Bueno, un policía está ganando como 7 mil y pico de pesos. Menos, menos, Milagro, menos. 5 mil y pico con todos los descuentos. Mire, déjeme decirle algo, para mí es un abuso lo que están cometiendo con nosotros los dominicanos, nosotros ponemos a los senadores, es lamentable, terrible. Pero como dijo Milagro, como dijo... Pero es un abuso, Dios mío. Mira como dijo el otro que llamó, que eso está bueno que no pasen por masoquistas que somos. Somos sí, es cierto, o sea, óyeme, es que tiene que haber una reestructuración total, ya está en nuestra mente como dominicanos. Sí, señor. No podemos tener arriba personas que lo que están exceleando para ganar más dinero. Sí, señor. Oye, porque quieren ganar más y más. Sí, señor. ¿En qué van a invertir todo ese dinero? Yo pregunto. ¿En ropa? ¿En zapatos? Óyeme, que tengan un poquito de consideración con nosotros los dominicanos, con los impuestos que pagamos. Pero ustedes votaron por esa gente. Bueno, óyeme, tenemos que hacer una reestructuración, les estoy diciendo que hay que haber gente nueva, que llegue gente nueva con otro tipo de conciencia. Porque es que no tenemos por quién votar tampoco. Son los mismos si por quién uno vota. Y queremos hacer el derecho al voto que debemos de hacer. Pero para mí, estos senadores son unos sinvergüenzas todos, unos abusadores. Y que se rebajen el sueldo, se lo pongan en 100 mil, 80 mil, que es demasiado. Y lo demás, óyeme, se lo vengan los policías. El diputado, los senadores deberían ganar, aquí, deberían ganar 25 mil pesos. Porque ellos, como sueldo base, porque ellos son ricos. Y tú sabes los millones que invierten esa gente para llegar ahí. De llegar a poner, de llegar a poner porque tienen dinero. Yo propongo que los senadores y diputados ganen 25 mil pesos mensuales. Porque no lo necesitan, en realidad. Tú sabes la millonada que invierten para llegar a ese puesto. Es lo que digo, o sea, que ya de por sí, ellos tienen dinero. ¿Me entiendes? Para llegar ahí, tú sabes los favores que le hacen muchísima gente. Y lo que se venga a tu representación, que eso no cuenta el sueldo. Gracias, gracias por tu llamada. Bueno, vámonos con otra, señor director. Saludos, saludos, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? De Puerto Plata. ¿Quién de allá? ¿Quién de allá? Dominga González. De adelante, Dominga. Miren, me estoy muy de acuerdo con su comentario respecto a los senadores. Porque parece ser que los únicos que necesitan sueldo grande son... Muchas gracias. Gracias a usted, mi jefa. Gracias a usted. Saludos, saludos. ¿Quién nos habla? Hola. Hola, ¿quién nos habla? Saludos. Vamos con más llamadas. El pueblo desahogándose. Tres, doscientos cincuenta mil. ¿Qué es de eso? Exor... No te lo rebajas, mejor. Esa piedra del pueblo. Exactamente. ¿Ese entisiete qué es, pues? El teléfono. Tiene... Llévatela, santo. Llévatela, que tiene el volumen alto. Saludos. ¿Quién nos habla de este lado? A ver. Ya, santo. Llévate esa y ponme otra. Saludos. Saludos. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, de Pedro Obrán, hermano. Adelante, Pedro Obrán. No, son un abuso, habiendo escuelas que le faltan los útiles escolares, calles, calles sin apartar y todo eso así. Sí, aquí primero en Pedro Obrán hay una escuela que le regoró el gobierno. Ajá. En Eduardo Víctor 2, los niños están intransitables, con el horrible gron que le pasa el agua. Tíramele foto a eso y mándamela, por favor. Ah, pues mañana, ahorita al mismo le tiro foto y se la mando. Sí, sí, a mi favorcito, tíramele foto para entonces nosotros ponerla por aquí. Cómo no, muchas gracias. Saludos. Un empleado del cuerpo... Hola, ¿quién nos habla? Saludos. ¿Quién nos habla? Le habla la licenciada Montero. Sí. Cristina Montero. Sí. Estoy de acuerdo que es un abuso que están haciendo con todos los dominicanos. Señor. No es posible que una licenciada esté ganando ocho mil pesos. Oye, eso. Mientras que ellas están ganando doscientos cincuenta mil pesos. Y ahora trescientos veinte mil. Mira. Y ahora es grande su abuso. Vos me dámelo incluso a esta imagen. Este bombero, licenciada, que le voy a poner en pantalla, está llorando del cuerpo bombero de la ceiba. Llora desconsoladamente por el atropello que sufre él y su familia. Debido a que tiene él y su compañero ya tres meses sin recibir salario. ¿Y tú sabes cuánto gana un bombero? Cuatro mil y pico. Cuatro mil miserables. Mírenlo ahí, llorando el pobre. Cuatro mil miserables pesos gana un bombero. Cuatro mil y pico. Un raso. ¿Eh? ¿Eh? Y mira a estos camajanes que no los necesitan? Porque si necesitaran ese dinero, yo no te digo. Si está bien diputados y senadores, está bien, ustedes se lo merecen. Fajados por la patria. Y son de origen humilde. Pero no, los diputados y los senadores aquí tienen dinero de sobra. Buenas mansiones y no una ni dos. Bien ganadas, está bien, porque no cuestiono, ¿verdad? Yo no cuestiono. Uy, si se fajan, está bien. Ese dinero debía ser, ¿cómo se llama? El que gana a los diputados. Debía ser honorífico. ¡Honorífico! Porque la mayoría de los legisladores son empresarios. ¿Eh? Saludos. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Winton, aquí en la capital. Adelante. Mierda, cuando pasan cosas así, hace que el presidente se siente ese bombero que se está hablando, le va a su moral, le va a su moral. Winton, te la vamos a llevar porque se oye mal. Winton, te la vamos a llevar porque se oye mal. Seguimos recibiendo sus llamadas. No me le cambie. Vamos a unos mensajes de interés y conectamos con el pueblo dominicano. A ver cómo valora esta indexación de 250 mil que se están ganando estos empresarios a costilla del Estado y ahora 320 mil empresarios, millonarios todos, que no necesitan. Debe ser honorífico el salario de nuestros legisladores. Debe ser así. Regresamos.